Checo, desastroso fin de semana, ¿no? Obviamente no es el panorama ideal con lo que terminas en Canadá con ese golpe en el auto. Sí, un fin de semana muy malo. Ayer entendimos las razones, teníamos un problema en la suspensión que pudimos compensar el día de hoy, pero ya era un poco tarde y con las condiciones del día de hoy, con el contacto con Gasly, tuve dañada toda la primera parte de la carrera, el alerón. Después cuando entramos a pit, lo cambiamos y iba mucho mejor con neumáticos nuevos, pero era solo una línea, era muy difícil de pasar. Luego al final cometo el error, toco la parte mojada y no pude parar el auto. Eran condiciones muy difíciles y bueno, fui uno de esos pilotos que hizo errores el día de hoy. ¿Qué conclusiones se pueden sacar después de lo sucedido? Yo creo que tenemos que regresar, es importante regresar a nuestro nivel que tuvimos antes de estas dos últimas carreras. Regresar a ese nivel, entender qué es lo que ha cambiado y tengo toda la confianza en que vamos a regresar a ese nivel. Por un lado, en estos días ayer Helmut decía que a lo mejor era un tema psicológico, hoy Cristian Hornet decía que no, que justamente que era lo del auto y que él confiaba en esa magia mexicana que tú siempre has logrado sacar en los momentos más difíciles. Sí, al final es un fin de semana complicado, no hay que son de nada las cosas como son y a pensar en lo que sigue, a aprender de los errores y es un campeonato largo, al final va a haber malos fines de semana buenos y hay que mantener las cosas en su lugar y espero que en las próximas carreras pueda regresar a mi forma que tuve solamente hace dos fines de semana.